Hola, 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 primero que nada, muchísimas gracias por haberte unido a esta gran familia, bueno, aún más, este, ha sido mi miembro del canal, este, obviamente te voy a hacer alguna, este, mención en los próximos videos, te haré una imagen también para que todo el mundo sepa que eres miembro, y pues nada, muchísimas gracias por haberte unido a tu confianza, y espero poder hacer nuevas insignias para, para el canal y que todo el mundo sepa también, o sea, que para que tu insignia, y aparezca en tu nombre, para que todo el mundo sepa que eres miembro, junto con los emojis, espero también poder seguir subiendo más emojis, este, no sé, padres, así como los que tengo hasta ahorita, y tener un poquito más de, no sé, poder darles un poco de más beneficios a ustedes, obviamente voy a tener más prioridad en ustedes, en cuanto de que me hacen algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea, no, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias, bienvenido a esta grabación.